Doble asesinato de madre e hija El brutal asesinato a martillazos, de Elda Zurita y de la hija de ésta, la bailarina de ballet, Cynthia Recall Zurita de 35 años, en una casa del barrio de Santiago, el domingo 22 de agosto de 1999 Crimen cometido por el doctor tabasqueño, Moisés Méndez Mejénes y sus hijos, todos fueron detenidos y a Moisés lo condenaron a 25 años de prisión, que en ese entonces era la pena máxima Eclipse Televisión